Hola, hola, quienes se integran, primero que todo vamos a hablar a quienes se integran, que tal, que tal, dice por acá para Christopher, que tal Christopher, para Tomás, que valor tiene el audio publicitario, oiga, está súper, súper barato, así que está súper barato, así que con eso se lo decimos todos, se lo dijimos ya, cierto, está súper barato, así que tiene que contactarse con nosotros al teléfono, sólo por hoy, sólo por hoy, contáctese al WhatsApp, a lo que finalicemos ya el programa, cierto, al más 569-9333. 05-3920, o déjeme un mensaje por TikTok, o por Facebook, o por donde, donde quiera que vea este mensaje, me manda ahí, y le mandamos la información de cuánto es lo que sale, y realmente sale barato, sale súper barato y económico para que usted, y lo importante es que el audio, ¿sabe qué? El audio se graba en sólo 20 minutos, en 20 minutos está listo. Ahora estamos haciendo el programa, una vez que finalizamos el programa, cierto, ya podemos grabar, a veces me tocan que me llaman, que lo quieren grabar justo cuando estamos en el programa, y a veces no podemos, porque estamos en el programa, pero terminando el programa, lo grabamos al tiro, de inmediato. Saludos, saludos para Patricia, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alito? Gusto saludarte Patricia, para los primitivos del ritmo, saludos cariñosos a los primitivos del ritmo, y a todos los cantantes y músicos también, que nos manden a la radio sus canciones para tocarlas en la radio del Mind, por la 96.9 FM. Saludos, quiero mandar a todos los que están de cumpleaños, saludos para Ignacio, también hay que se nos une a través de TikTok. Vamos, vamos, a darle me gusta a TikTok, a ver a cuánto llegamos al final del programa, oiga, pero está subiendo, ya tenemos un video que va cerca de los 8000 reproducciones, ya, un cortito que hicimos de una presentación, así que, para que la gente comience a darle en TikTok, entre en nuestro TikTok, y ahí está el video para que le de like, 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 a ver si llegamos, vamos a llegar a los 100.000, que lleguemos a los 100.000, sería bueno, a los 100.000 likes, espectacular. Vamos con harto ánimo, entonces, saludos para la gente que recién se está conectando en Facebook Live, dice por acá para Esmeralda Bravo, ¿qué tal, qué tal? Y, eh, tenemos también saludos a la gente, a los emprendedores y emprendedoras. Me dicen por acá, Larito, ¿qué pasa con lo tangible y lo intangible? Vamos a explicar qué es lo que es tangible y qué es lo que es intangible, para que usted ya no tenga más dudas. Cuando me refiero a vender un producto tangible, quiere decir que se toca, este es un lente, ¿cierto? Tenemos un lente acá, ¿cierto? Este lente se toca, el lente se toca con las manos, se toca con los pies, como quiera, da lo mismo, lo besa si quieres, ¿cierto? Da lo mismo, lo siente en la piel, eso, eso es tangible, quiere decir que se toca, lo tangible se toca. Entonces, cuando grabamos un audio para vender cosas tangibles, es para vender algo tangible, una manzana que se come. Una vez me dijo un profesor de publicidad, lo poco que estudié, ¿cierto? En aquel tiempo, ¿cierto? En el ITESA, un instituto que lamentablemente tuvo problemas y desapareció. Pero bueno, una de las cosas importantes que me dijo mi profesor, dibujó una manzana en la pizarra y dijo, esta manzana, ¿se come o no se come? Yo al dibujar le hago la pregunta a usted, yo voy, haga cuenta que esta es una manzana que la dibujé aquí, para usted, la dibujé y yo le pregunto, ¿esta manzana se come o no se come? No se come, porque la dibujó, es un papel, no es nada, es algo intangible, pero usted sabe que es una manzana porque se lo imagina, uno se imagina la manzana, porque se la come, porque la manzana es algo tangible, si yo tomo una manzana es algo tangible. Entonces yo te digo, esta manzana, una manzana que yo tengo en mi mano, yo digo, esta manzana se come, sí, porque es tangible, eso es tangible. Pero si yo dibujo una manzana, estoy vendiendo un producto intangible, ¿me entiende? Está un poco enredado, pero una vez que lo entiende ya va a comprender lo tangible de lo intangible. En el fondo, para que usted, para resumir, lo tangible se toca, lo intangible no se toca, pero se vende igual. Lo intangible, por ejemplo, como aprender un curso de inglés, una capacitación de gas feeder, esas son cosas intangibles que no se pueden tocar, no se pueden tocar, pero sirve un audio para vender cosas tangibles e intangibles. Hola maestro, y se le envió un whatsapp, claro que sí, lo vamos a chequear. La gente que nos manda whatsapp, por supuesto, a agradecer todo el cariño a esta hora, y vamos a revisarlo un ratito más, no se preocupe, vamos a estar ahí conversando con usted, así que un poquito de paciencia a lo que terminemos el programa.